89.1 Radio Más noticias en nuestra web, CRC891.com Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio Y en Telegram como Noticias CRC Más noticias cada hora CRC89.1 Radio Y Cadena Radial Costarricense No se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta A las 5 con Alberto Padilla Inicia a las 5 con Alberto Padilla Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad Acompañado siempre de reconocidos editorialistas De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio A las 5 con Alberto Padilla Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla Muchísimas gracias por estarnos acompañando Gracias por estar ahí Le mando cálidos saludos desde La Señal Y las instalaciones de CRC89.1 Radio En San José, Costa Rica Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto En el espacio y en el tiempo en el que usted nos está escuchando Porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente Estamos transmitiendo en Facebook Live En la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa Así como también estamos en Podcast En las diferentes, más importantes plataformas Para ello, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Y otras 5 importantes plataformas más Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde Se repite todas las noches a las 10 Aquí en CRC89.1 Radio En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables Me acompaña al otro lado de los cristales el señor David Guerrero Y la producción general de este programa Siempre poderosa desde Bogotá, Colombia A cargo del señor Mauricio Sandoval Bien, hay que comenzar diciéndole que Las concentraciones de gases de invernadero en el mar Alcanzaron, bueno, mejor dicho Las concentraciones de gases de invernadero Y los niveles del mar De los océanos Alcanzaron sus más altos niveles de la historia Durante el año pasado, de acuerdo a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica De los Estados Unidos Este organismo oficial que se dedica a hacer Donósticos del Tiempo, literalmente Dijo esta administración que en el 2021 Este año fue el sexto año más caliente en récord Además que el promedio global Del nivel de los océanos Del nivel de los océanos Subió por décimo año consecutivo Y fue 9,7 centímetros más alto El año pasado que lo que fue en 1993 Es decir, 10 centímetros básicamente Y que el año 1993 Y este es el año de referencia puesto que fue Cuando comenzaron a hacerse las medidas Desde el satélito Medidas satelitales Bueno, la Unión Europea finalmente votó Por no imponer una prohibición a las visas A los ciudadanos rusos para que entren a los países de la Unión Europea Como algunos países Como la República Checa y Dinamarca Habían estado más que sugiriendo Presionando para que se hiciera Sin embargo, otros países La mayoría de la Unión Europea Se pusieron a esta idea Especialmente por las dos economías más grandes De la Unión Que son Alemania y por Francia Quienes habían advertido Que esta prohibición Alinearía a toda la Alinearía la imagen De la Unión Europea Ante la ciudadanía rusa Y por tanto sería contraproducente Entonces, los ministros de defensa De la Unión Europea Votaron en su lugar Por suspender La facilitación De las visas En un acuerdo Que se había llegado Con Rusia Eso sí Lo cual facilitaba Daba preferencia A las visas A los rusos Entonces, esta preferencia Es la que se va a quitar Taiwán Advirtió este miércoles Que hará contraataques A las fuerzas chinas Que entren en el territorio De Taiwán Territorio Acuático O del mar Y que rehusen Salir Y es que China Ha incrementado Sus prácticas militares Todo alrededor De Taiwán Que es una isla Después de Las visitas recientes De Nancy Pelosi Que es la vocera De la Cámara De Representantes De los Estados Unidos Y la tercera política Más importante De Washington Y bueno Este martes Taiwán La cual Es una isla Que es independiente Y se autogobierna Pero que sin embargo China O Beijing Reclama como propia Dice Taiwán Que Que lanzó Ya Algunos Disparos De advertencia En contra De drones Chinos Y que lo hizo Por primera vez Es decir Se está escalando Las tensiones En aquella región Y bueno La Vida Promedio La expectativa De vida promedio De los estadounidenses Cayó De 79 años A 76 Entre el 2019 Y el 2021 Que es la mayor caída Para un periodo De dos años En casi un siglo Por supuesto Que esta caída Fue causada Primordialmente Por la pandemia Del COVID-19 Los nativos americanos Y los nativos De Alaska Fueron los que vieron La caída Más pronunciada En particular En el 2021 Un recién nacido De en estas poblaciones Un recién nacido Del 2021 Puede esperar Vivir 65 años Y eso es abajo De los 71 Que podía esperar Si nació En el 2019 Pero en general Cae la expectativa De vida Hoy De 76 De 79 A 76 En los Estados Unidos Bueno Cambiando de tema Agosto Ya está Terminando Este fue un tumultuoso Mes Lleno de incertidumbre Sobre el estado De la economía Que mantuvo Bajo presión A los mercados Bursátiles Y en general De tal manera Que muchos Definitivamente No van a extrañar Agosto El problema Es que Este jueves Comienza septiembre Y septiembre Es históricamente El peor mes Del año Para el mercado De valores El DAO Y el SP500 Cayeron bruscamente En septiembre Del año pasado Y también En el 2020 A pesar de que El mercado En general Repuntó En ambos años Eso no significa Por supuesto Que las acciones Estén condenadas A terminar Este mes De septiembre En rojo Las acciones Subieron en cada Uno de los Tres septiembres Anteriores A la pandemia Pero Aquí hay otra Señal Históricamente Ominosa Este Es un año Electoral De mitad De periodo En los Estados Unidos El DAO Ha caído En 11 De los últimos 18 Septiembres Previos a la mitad Del periodo Desde 1950 Según datos De The Stock Traders Almanac Pero No podemos Contar Con el desempeño Pasado Para dictar Los resultados Futuros ¿No es cierto? Al final del día Los inversionistas Deben centrarse En los fundamentos En lugar De las fechas Del calendario Y vamos a estar Hablando De los fundamentos Durante este Programa De este día Los resultados Corporativos La economía Y la política Monetaria De la Reserva Federal Serán mucho más Importantes Para el rendimiento De las acciones Que el mes En que se encuentre Aún así Por supuesto Hay razones Para estar nervioso La próxima reunión De la Reserva Federal Sobre aumentos De tasas de interés Será este mes El día 21 Se están preparando Varios informes Económicos Clave Que darán A los inversionistas Más pistas Sobre la salud Del mercado laboral Y si las presiones Inflacionarias Acaso están disminuyendo El Congreso También volverá A estar en sesión Justo después Del feriado Por el día del trabajo Que es el próximo lunes Pero la primera prueba De lo que podrá ser El mes Viene este mismo Viernes Dos de septiembre Cuando se libere El informe Sobre el empleo A agosto Hay que recordar Que prácticamente Lo único Que ha prevenido Que la economía De Estados Unidos Entre en recesión Ha sido El mercado laboral Que se ha mantenido Sólido El informe laboral De julio Fue extraordinariamente Fuerte Por lo que no se espera Que el de agosto Pueda ser muy malo Por más malo Que fuera a ser Pero eso sí Dará una guía Sobre lo que podemos Esperar en el resto Del año Así como la política Sobre tasas de interés Por parte Del Banco Central El mercado de valores Tuvo una primera mitad Del año miserable Lo que podría significar Que el repunte reciente Es decir El repunte de julio Y un agosto Que fue Bastante plano Aunque agitado Podría continuar Pero si se dan señales De que la inflación Sigue bajando Por lo que la FED Podría quitar El pie del acelerador De tasas Y el mercado laboral Continúa sólido Disipando el riesgo De una recesión De la economía Podría generar Que este septiembre Rompa con la historia Y sea un excelente mes Para el mercado accionario Así que no perdemos nada Con cruzar Los dedos Aquí Le estaremos Informando Al respecto Por lo pronto Hay que decir Que Los mercados estadounidenses Los mercados accionarios Cayeron En su cuarto día consecutivo De pérdidas Este miércoles Aunque podría ser fácil Culpar a Jerome Powell Del mal humor De Wall Street El culpable Más probable Es la caída De los precios Del petróleo Así es Porque el culo estadounidense Cayó Un 5,5% Para cerrar En 91 dólares 64 centavos El barril Marcando su peor día En 5 semanas Pero la caída Es una buena noticia Para el consumidor Estadounidense Significa Que los precios De la energía Continúan Retrocediendo Y es que El promedio Nacional De un galón De gasolina Regular Llegó A 3,84 3 dólares 84 centavos El miércoles Según El organismo AAA Eso es menos Que el 4,22 Hace un mes Fíjense Lo que ha caído La gasolina Por lo que es bueno Para los consumidores Pero lo que es bueno Para los consumidores No siempre Es bueno Para los mercados Accionarios La caída De los precios Del petróleo Condujo a una gran Venta masiva De acciones energéticas Por ejemplo Las acciones de Chevron Cayeron más del 2% El Standard & Poor's 500 Bajó un 1,1% Y las acciones Petroleras Fueron las mayores Perdedoras El indicador S&P Energy Select Sector SPDR Fund Cayó un 3,4% Entonces Allá en Nueva York Esta fue una jornada Negativa Más Con el índice industrial Dow Jones Registrando una caída De 0,88% El Nasdaq Composite Una caída De 0,56% Y el Standard & Poor's 500 Con una caída De 0,78% Sin embargo Es decir Hay un malánimo En Wall Street Sin embargo El sentimiento Del consumidor Estadounidense Está mejorando De eso estuvimos Hablando en la jornada Anterior De acuerdo A el indicador Del Conference Board Y hay señales De que la inflación Está dejando de crecer Y esto está trayendo Algo de ánimo Al consumidor Estadounidense Vamos a estar hablando De todos estos temas Más adelante En nuestra Entrevista de hoy Antes de eso Hay que decir Que las empresas De Estados Unidos Están buscando empleados Todavía están buscando empleados Pero los estadounidenses No están buscando empleo El número de posiciones abiertas En los Estados Unidos Aumentó en julio Lo que sorprendió A los economistas En julio Había cerca de dos puestos De trabajo Disponibles Por persona Que buscara trabajo Entre a los 1,8% De junio Según los últimos datos De la encuesta Sobre vacantes laborales Y rotación laboral Yolts Por sus siglas En inglés Y eso No es lo que esperaba La Reserva Federal Porque la Reserva Federal Le preocupa Que las ofertas De trabajo Casi récord Estén ayudando A impulsar Los aumentos salariales Lo que a su vez Puede mantener alta La inflación Los analistas señalan Que la Reserva Federal No estará contenta Con este informe Y es fundamental Que el mercado laboral Se enfríe Y este informe Sugiere que se mantuvo Muy fuerte Hasta julio Y es que es probable Que un mercado laboral Fuerte Aliente a los funcionarios De la Reserva Federal A continuar Con los agresivos Aumentos de tasas De interés En un intento Por enfriar la economía Si la economía Se mantiene Creando empleos Y la gente Se mantiene Con empleo Y los salarios Siguen subiendo Por tanto La economía Sigue creciendo Los consumidores Siguen gastando Y la inflación No puede caer Y ese es el problema El presidente De la FED Joan Powell La semana pasada Reiteró Su determinación De reducir La inflación Y seguir así Hasta que el trabajo Este terminado A pesar de que Ese plan Que implica Una serie De ofertos Aumentos De las tasas De interés Traerá Lo que él calificó Como algo De dolor A los hogares Y negocios ¿Qué es ese algo De dolor? Una desalubación Económica Incluso Hasta una recesión Que en teoría No quiere una recesión Pero tampoco quiere una inflación Y la implicación Siempre ha sido O la inferencia De que si Para combatir La inflación Para eliminarla Hay que entrar En recesión Entonces es lo que Habrá que hacer Vamos a ver En qué termina esto Por lo pronto Hay que decir Que el aumento De las tasas Hipotecarias Está afectando Al mercado inmobiliario De Estados Unidos Pero aquellos Que esperan Que los precios De las viviendas Bajen Probablemente Tendrán que seguir Esperando Y es que los precios De las viviendas En Estados Unidos Subieron un 18% En junio En comparación Con hace un año Con Tampa Miami Y Dallas Registrando Las mayores ganancias Anuales Del país Según el índice S&P Core Logic Cash Shiller Este fue un ritmo Más lento Que en mayo Cuando subieron Un 19,9% Anual Pero la conclusión Es que los precios Siguen subiendo Mucho Incluso cuando Las ventas De viviendas Han disminuido Desde sus máximos Entonces ¿Está Estados Unidos En una burbuja inmobiliaria? Los economistas Del Banco Central De la Reserva Del Banco De la Reserva Federal De Dallas Examinaron Esta misma pregunta A principio De este año Y señalaron En una publicación De blog Que los precios De las viviendas Están aumentando Más rápido Que las fuerzas Del mercado O mejor dicho Los precios De las viviendas Están aumentando Más rápido De lo que Las fuerzas Del mercado Indican Que deberían Y se están Desquiciando De los fundamentos Y eso No solo es Un gran problema Para compradores Y vendedores El mercado De la vivienda Es un indicador Económico Importante Y un reflejo De cómo Se están Desarrollando Las subidas De tasas De interés Por parte De la Reserva Federal El mercado Está cambiando A medida Que surten Efecto Los esfuerzos De la Fed Para limitar La inflación El aumento De las tasas Hipotecarias Hace que sea Más caro Comprar una casa En teoría Eso debería Enfriar La demanda Y los precios Con el tiempo Y en la medida En que estemos En una burbuja Los economistas Creen Que se desinflará Lentamente En lugar De estallar Repentinamente El equipo De Goldman Sachs Predice Que el crecimiento De los precios De la vivienda Se desacelerará Drásticamente En los próximos Trimestres Y eventualmente Se estabilizará Escribió Goldman Sachs En una reciente Nota de investigación Esperamos Que el crecimiento Del precio De la vivienda Se detenga Por completo Con un promedio De 0% Para el 2023 Si bien Es posible Que se produzcan Descensos Absolutos De los precios Nacionales De la vivienda Y parecen Bastante probables En algunas regiones Parece poco probable Que se produzcan Grandes descensos Dicho esto Hay una razón Por la cual Los precios Han mostrado Más resistencia Y es que La oferta Sigue siendo Limitada Porque la escasez Del área De la pandemia De la era De la pandemia Ha limitado El ritmo De construcción De viviendas Nuevas En el pasado Las recesiones En la vivienda Han ido acompañadas De recesiones En toda la economía Lo que ha llevado A una inundación Del invierno De viviendas Existentes Quise decir Una inundación Del inventario De viviendas Existentes Yo escribo Estas notas Y luego No las puedo leer Bien La recesión Conduce al desempleo Y los propietarios De viviendas Con problemas De liquidez Se ven obligados A vender Pero el mercado Laboral Como estábamos viendo Es todavía Muy robusto Y parece poco probable Que la afluencia De viviendas Ocurra En este ciclo Lo que prolonga Aún más La falta De inventario Desafortunadamente Goldman Sachs Calcula Que es poco probable Que la desaceleración En la subida De precios De casas Afecte Los costos De vivir En ellas Que son un componente Crucial Del índice De precios Del consumidor Que rastrea La inflación Y esto se debe A que A medida que Las tasas hipotecarias Más altas Aumentan El costo De comprar Una casa nueva Más personas Más personas Se inclinarán Por alquilar Lo que aumentará Los precios En ese mercado Ya hemos hablado De esto Con anterioridad Lo que parece Que es desafortunado Y eso lo vamos a ver A profundidad En la entrevista Enseguida Pero lo que parece Que es el problema Es que La inflación Está dejando De subir Porque están bajando Los precios De la energía O sea De la gasolina Pero la gasolina No es parte De la inflación Subyacente La importante Es la inflación Subyacente La subyacente Es la que elimina A los A las A las A las gasolinas Y a los alimentos Que son precios Muy volátiles Suben y bajan Casi a diario ¿Sí? Y entonces Si está bajando La gasolina O los combustibles Eso afecta A la inflación Pero La inflación Subyacente Que es la La de largo plazo La que permanece Esa no está Bajando Y un gran componente De esa inflación Subyacente Es precisamente Los costos De la vivienda Lo que al americano O estadounidense Le cuesta mantenerse Con un techo Sobre la cabeza Y ese Como estamos viendo Está muy alto Y no parece Que vaya a bajar Por tanto No puede bajar La inflación Mientras eso no suceda Y de nuevo Vamos a estar Hablando de esto En nuestra entrevista Un poco más adelante Y por lo que resta Del año También Vamos a estar Hablando De esto Bien Vamos a cambiar De tema Completamente Y hay que decir Que Singapur Planea implementar Nuevas regulaciones Para dificultar Que los inversionistas Minoristas Compra Vendan Criptomonedas En un momento En que parecen Irracionalmente Ajenos a los riesgos Dijo el jefe De su banco central Rabin Menon Que es el director Gerente del banco central De Singapur Dijo en un evento El lunes De esta semana Que a pesar De las advertencias Y medidas Las encuestas Muestran Que los consumidores Están comerciando Cada vez más Con criptomonedas A nivel mundial No solamente En Singapur Atraídos Por la perspectiva De una rápida Elevación de precios Dijo El jefe Del banco central De Singapur Parecen ser Irracionalmente Ajenos a los riesgos Del comercio De criptomonedas Dijo entonces Que agregar Fricciones En el acceso Minorista A las criptomonedas Es un área Que el banco Está contemplando Estos pueden incluir Pruebas de idoneidad Del cliente Y la restricción Del uso De apalancamiento Y facilidades De crédito Para el comercio De criptomonedas Agregó Durante un seminario Titulado Si a la innovación De activos digitales No a la especulación Con criptomonedas Es que Singapur Que se ha desarrollado Como un centro Financiero internacional Ha sido también elegido Por empresas Relacionadas Con servicios De activos digitales De China India Y otros lugares En los últimos años Lo que lo convierte En un cripto Centro importante En Asia Pero los recientes Colapsos De algunas empresas Globales Relacionadas Con criptomonedas Con sede En Singapur Muchas de las cuales No están sujetas A la supervisión De las autoridades Financieras Sobre protección Del consumidor O conducta Del mercado Han generado Preocupaciones Sobre una regulación Más estricta En enero El banco central Emitió pautas Para limitar Que los proveedores De servicios De comercio De criptomonedas Promocionen Sus servicios Al público En general Las criptomonedas Se han desplomado Este año Ya que los aumentos De las tasas De interés De Estados Unidos Y la desbocada Inflación Incitan a los inversionistas Vas a deshacerse De activos De mayor riesgo Y como estamos viendo Los aumentos De tasas De interés En Estados Unidos Van a continuar Y la inflación Muy probablemente También Va a continuar Elevada Bueno Vamos a una pausa Y regresamos Con esta entrevista A las 5 Con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio Desde los verdes bosques De nuestra montaña Nos llega Agua Cerros de la Riva Agua fresca De manantial Que te permitirá Vivir en equilibrio Proteger tu salud Y la de tu familia Libre de sustancias Químicas Embasada Sin alterar Su naturaleza A 2000 metros De altura Agua Cerros de la Riva Naturalmente neutral Búscanos como Cerros de la Riva Arroba Gmail Punto com Llámanos al 8374 3229 Cerros de la Riva Live Spring Water Ok Gracias a todos Por haber venido A la fiesta De despedida Don Alberto Quien cumple 30 años De trabajar Para nuestra empresa Y bueno Le llegó el día Del retiro Don Alberto ¿Por qué no viene acá Y nos da unas palabras? ¡Qué hable! ¡Qué hable! Muchas gracias a todos Solo puedo decirles Que si alguien sabe De algún trabajito Que por favor me dicen Es en serio No me preparo Para este momento Y tengo que ver Cómo consigo otro trabajo No cometan El mismo error que yo Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio Construyamos juntos Su futuro Somos expertos en eso Seguimos escuchando A las 5 Con Alberto Padilla Gracias por continuar Con nosotros Bueno esta semana Esta semana Se publicó Y aquí lo estuvimos hablando El Conference Board Dijo que su índice De confianza Del consumidor Para agosto Subió A 103,2 Que es un salto Bastante importante Respecto de la lectura De julio Que fue de 95,3 Y fue bastante Arriba de lo esperado De 97,5 Por parte de los analistas Goldman Sachs Era lo que estaban esperando Y como estábamos viendo Aparentemente Muchos analistas Hablan De que el consumidor De Estados Unidos Sobre todo Está notando Que está cayendo El precio De la gasolina Sobre todo Y eso Es lo que está Aumentando La confianza Eso afecta Le golpea directamente Al bolsillo Además de que Aparentemente Tal vez Parece ser Que la Hay señales De que la inflación Ha dejado de subir Vamos a hablar de todo esto Y por eso le agradezco Muchísimo A nuestro buen amigo Y excelente analista Y comunicador Alberto Bernal Que se una Para darle sentido A todo esto Mi querido Tocayo ¿Cómo estás? Saludos Tocayo ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Por tenerme en tu programa Como siempre Un placer hablar contigo Gracias Muy amable A ver Este Danos un poquito De perspectiva Que es lo que está pasando Porque Wall Street Está cayendo De manera importante Jerón Pablo El presidente De la Reserva Federal Me parece a mí Que tiene la intención De asustarnos De que la gente Tenga miedo De que la gente No tenga confianza Que deje de gastar Que ahorre Pero de acuerdo A la Conference Board Que creo que depende De la propia Reserva Federal El estadounidense Tiene más confianza En la economía En este momento Como lo estábamos viendo ¿Qué está pasando? Pues mira Alberto Yo creo que lo que está pasando Es que Estamos viviendo Un ciclo económico Totalmente atípico Fíjate que esta mañana Perdón Ayer Ayer Publicaron un dato Que se llama El George Employment Survey George Employment Survey Te dice básicamente Una estimación De cuántas vacantes Abiertas Están en la economía De Estados Unidos En este momento Y el número de ayer Fue de 11.2 millones De vacantes Déjame repetir esto En Estados Unidos Hay 11.2 millones De puestos de trabajo Hoy en día Que no consiguen gente Para aceptarlos Para trabajar Y en Estados Unidos En este momento Hay 5.6 millones De personas desempleadas O sea que básicamente Por cada desempleado Hay dos oportunidades De trabajo Que es lo mismo Que decir Que las personas Que no están trabajando En Estados Unidos En este momento Es porque no les da La regalada gana Trabajar Es así de sencillo En Estados Unidos Hay trabajo Para el que quiera trabajar Y esto es importante ¿Por qué Alberto? Porque esto es muy bueno Para las personas Que están trabajando Pero es muy complicado Para las empresas Que son las que generan El empleo Entonces en este momento Tenemos una situación De desbalance En el sector laboral En que hay demasiadas Ofertas laborales Para pocos empleos Y eso genera Una puja Sin límite Por los salarios Y pone a las empresas En una situación complicada Y entonces eso va En contra De la sostenibilidad Del ciclo económico Entonces lo que quiere hacer La FED Es tratar de bajarle Un poco el ímpetu A la economía A las empresas Para incrementar Sus plantas Para invertir En nuevas cosas Para de esa forma Lograr bajar La inflación Que pues todos sabemos Que está extremadamente alta Porque la inflación Pues afecta muchísimo A las personas De menor ingreso Alberto Y entonces eso es la Eso digamos Es la mayor preocupación Que tiene En este momento La Reserva Federal Porque la gente Que tiene Que gana menos Que tienen empleos Menos O que no Que pagan menos Pues entonces Está sufriendo Para llegar A final de mes Entonces Digamos que Es un equilibrio Múltiple Bien difícil De lograr Y pues lo que Está tratando En mi opinión De hacer la Reserva Federal Ahorita es A través de mensajes Como dices tú En cierta forma Asustadores Tratar de bajarle Un poco El ímpetu A la economía A ver si podemos Encontrar un equilibrio A un nivel más bajo Sin caer en recesión Pero pues eso Obviamente es muy difícil Tú Tocayo Que eres piloto Es como Como tú Haciendo Una Un aprocha Al aeropuerto De Miami En medio De una Tormenta tropical Pues es difícil Lograr El Encontrar El equilibrio Entre altura Y velocidad Pues para que puedas Hacer un aterrizaje Suficientemente Tranquilo ¿No? Claro Y A ver Alberto Porque Como tú dices Este es un ciclo Totalmente atípico Este A ver Déjame Déjame A ver Voy a invocar A la parte Comunicadora tuya A la parte A la parte Académica Para que nos Expliques bien Porque A ver Ok La inflación Está alta 8% Es bastante alta Pero la gente Aparentemente Está feliz Las empresas No consiguen Empleados La gente Está contenta Con el status quo Si se quejan Del precio De la gasolina El cual está cayendo Parece que Todo está muy bien Estamos en pleno empleo En Estados Unidos Y sin embargo La reserva federal Está determinada Incluso Incluso A llevar a la economía A una recesión Si eso es lo que necesita Para eliminar Ese 8% De inflación ¿Vale la pena? Llevan pago Él dice que sí Pero si las cosas Están tan bien ¿Cuál es el asunto De provocar una recesión Para tumbar ese 8% Si con el 8% Parece ser que las cosas Van funcionando bastante bien? ¿Me explico la pregunta? Claro que sí Y creo que la respuesta A eso Tocayo Es evitar La ¿Cómo lo ponemos? La Que Estados Unidos Se copie De Latinoamérica En el manejo De los precios En la economía Déjame darte un ejemplo Nosotros Con la familia Siempre vamos A Colombia Para el fin de año Y cuando pasamos Para la finca De mi cuñado De los amigos Que nos hayan invitado El 26 O el 27 de diciembre Por ejemplo El peaje Costará Ponle 10.500 pesos Cuando tú estás saliendo A la ciudad Antes del fin de año Y cuando estás volviendo Ya después del fin de año El 3 de enero Del año siguiente Ese mismo peaje En vez de valer 10.500 Vale 11.700 Porque todo Se ajusta Obligatoriamente A el incremento Del salario mínimo En Colombia Eso se llama La indexación Entonces todos los precios Se indexan A un A un cambio Porcentual Predeterminado Por las autoridades Que es el salario mínimo En Estados Unidos Afortunadamente No pasa eso Si hay salario mínimo Legal Etcétera Etcétera Pero muy poca gente En términos corporativos Gana el salario mínimo Y las tarifas De acueducto Las tarifas eléctricas O las tarifas De los buses Etcétera Del metro Todo eso no se ajusta Dependiendo del incremento De los salarios Pero si se llega A generar un pensamiento De la población Donde dice A ver Si me está costando La leche De la leche 6% Más 10% Más Etcétera Entonces yo quiero Que cada mes Mi empleador Me suba 2-3% Entras en un Espiral inflacionario Que ya lo tuvo Estados Unidos Durante gran parte De los 70 Y de los 80 Y eso genera Un proceso De estanflación En el largo plazo Entonces lo que Ha dicho La teoría económica Es que es mejor En estas situaciones Donde la inflación Se incrementó Muy por encima De las expectativas Es mejor Darse el golpe Inmediatamente Así cueste Una recesión Para no generar Dentro de la población Una expectativa De que los precios Van a subir A un ritmo Específico De aquí en adelante Es importante Mantener Las expectativas Inflacionarias Ancladas Y eso es lo que Está tratando De hacer La Reserva Federal Ahora Insisto Alberto ¿Por qué Estamos en una Inflación del 8% No es No es Por Un exceso De demanda En Estados Unidos Algo de eso hay Pero también Hay un componente Muy específico Que es la guerra Entre Ucrania Y Rusia Por ejemplo Eso es un evento Que era imposible De pronosticar Y eso generó Un incremento brutal En el costo De los fertilizantes Y de los granos Es por el hecho De que los chinos Siguen manteniendo Esa política Totalmente ilógica Del cero COVID Eso sigue manteniendo Las cadenas de valor A nivel global En una situación Muy difícil Déjame darte Un ejemplo específico La compañía Automotriz Land Rover No está pudiendo Cumplir Con las Con las órdenes De autos Que tiene Porque tiene Muchos Muchos Digamos Muchas de las partes De esas camionetas Se hacen en China Y con el proceso De cero COVID Se está manteniendo Muy acotado El nivel de oferta De esas autopartes Entonces está teniendo Un problema específico ¿Por qué lo sé? Porque me mandaron Un email Hace un par de semanas Pidiendo perdón Por esta situación Y explicando Que era por El problema Del cero COVID En China Eso se va a acabar En algún momento Tocayo Pero no sabemos Cuando Y por eso Es que Esta situación Atípica De inflación alta La tenemos Que combatir Con unas Medicinas No necesariamente Las adecuadas Porque estamos Tratando de De combatir Quizás un virus Con un antibiótico Que no necesariamente Es la mejor opción Pero Es lo único Que tenemos En este momento Ahora Alberto El viernes Estamos a miércoles El viernes Va a venir El próximo Reporte Sobre el empleo De Estados Unidos No sé Si estés de acuerdo Con la afirmación Que hemos hecho En este programa Varias veces Que lo único Que ha prevenido A la economía De Estados Unidos De entrar ya En una recesión Es el sólido empleo Justamente Es el hecho De que el empleo Está sólido Y creo que estarás De acuerdo Porque algo estuviste Diciendo al principio De esta entrevista Pero Ok Entonces El empleo Permanece muy sólido El de Último de julio Fue muy sólido Por más malo Que pudiera ser El de agosto No puede ser tan malo Después de lo De que vivimos En julio Sin embargo Los precios De la gasolina Están cayendo Y pareciera Que hay evidencia De que la inflación Dejó de subir Esto ¿Esto va de acuerdo A las aspiraciones Y pretensiones De la Reserva Federal O de otra manera La pregunta es ¿Esto va a bajar El ritmo De los aumentos De tasas de interés Que va a decretar La Reserva Federal O todavía no? Pues mira Yo voy a publicar Mañana mi estimación Del incremento De empleos Que van a anunciar El viernes Te lo adelanto A ti Mi número Es 230 mil Eso es lo que me está diciendo Mi modelo Bajando de 548 mil El mes anterior A 230 mil O sea Una disminución Importante En la generación De empleo Creo que los salarios Van a incrementarse A una velocidad Más acotada ¿Por qué lo sé? Porque hoy También publicaron Un dato De una empresa Que se llama ADP Que hace una estimación Del incremento De los salarios Y esa empresa Que maneja El pago De más o menos Unos 30 millones De salarios En Estados Unidos Dijo que El incremento De los salarios Se estancó En el mes de agosto Que es una noticia Positiva Entonces yo creo que Por esos lados Vamos a tener Noticias suficientemente Positivas Y el dato De inflación De agosto Yo espero Que vaya a ser negativo Porque la gasolina Cayó 11% En agosto En Estados Unidos Entonces solamente Ese efecto Debería bajar 60 puntos básicos De la inflación Entonces yo estoy Esperando que El incremento De la inflación Sea de 0.3 Negativo En agosto En Estados Unidos Y eso va a ayudar A que la FED Se ponga Un poquitico Más tranquila Por eso yo creo Que la FED Solamente sube 50 puntos básicos En septiembre ¿Cuál es el problema? Que no basta Un solo número Tocayo La FED va a necesitar Ver por lo menos Unos tres números Seguidos De inflación Bastante acotada Para ya Relajarse un poco Por lo tanto Es posible Que hasta final Del 2022 Sigamos en un nivel De Digamos De incertidumbre Bastante importante Sobre el futuro De las tasas de interés Ok 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 Déjame Te lo pregunto Tú fuiste Tú fuiste Tocayo Aquí en este programa El primero Que lo dijo En este programa Hace ¿Qué fue? Pues hace unos Un par de meses O quizá más Incluso De que Estados Unidos Ya estaba en recesión Técnica En lo cual En teoría Todavía estamos En recesión técnica Pero yo te pregunto Vamos a hablar No de la técnica Sino de lo que será Eventualmente La recesión oficial Por parte Del organismo Oficial Para ello ¿Cuáles son Las probabilidades De que efectivamente Estados Unidos Entre en recesión Económica? Yo creo que son Altas Pero creo que es Un evento Del 2023 Alberto Porque Ya tenemos Como tú sabes Como tú sabes Ya tenemos Ya tenemos El dato De la recesión Técnica Que son dos Trimestres Seguidos De crecimiento Secuencial O sea Entre los dos Trimestres Negativos Eso ya lo vimos ¿Cierto? Pero aquí Para que se declare Una recesión Muy seguramente El National Bureau Of Economic Research Que es la entidad Que decide esto Va a poner Como condición Que haya Un dato Negativo En el empleo Y yo creo que eso Solamente lo vamos a ver En el 2023 Por lo que hablamos antes Que hay por cada desempleado En Estados Unidos Hay dos puestos abiertos Entonces Desde ahí a que se Arregle ese exceso De empleo Van a pasar unos Primestres Posiblemente Eso quiere decir Entonces Alberto Que tú estás esperando Tú estás esperando Efectivamente Despidos Masivos Pues yo no sé Si vaya a ser Despidos Masivos Tocayo Pero por lo menos No generación De nuevos empleos Entonces Y eso es Digamos que Sería consistente Con una recesión leve Yo no creo Que vayamos a ver ¿Por qué te digo Que no creo Que vaya a haber Despidos Masivos Tocayo Porque es que Lo que yo creo Que va a pasar Es que Los industriales La gente de negocios Dicen Esto está más difícil La gente está gastando menos Etcétera Etcétera Entonces No nos expandamos No agrandemos El negocio No invirtamos En una nueva bodega Etcétera Etcétera Mantengámonos Con lo que tenemos En este momento Y si todo el mundo Hace eso Tocayo Pues no hay generación De empleos nuevos Y siempre por definición Hay disminución De empleos Cada mes O sea En Estados Unidos Estas estadísticas Son bastante interesantes En Estados Unidos Todos los meses Si no estoy mal Se generan como 4 millones de empleos Y se destruyen Como 3.6 3.7 Porque es una economía Muy dinámica Entonces Si eso sigue Pues entonces El neto Porque lo que Lo que publica El gobierno No es el neto De esos dos números De la generación De nuevos empleos Y de la destrucción De empleos existentes Ok Bueno ya Una variable más Que te voy a preguntar El mercado Esta semana Ha sido Ha caído fuerte Estos últimos días Han sido 4 caídas consecutivas Obviamente Ante temor De lo que dijo Jerome Powell De la promesa De aumento De tasas de interés Etcétera ¿Crees que el resto Del año Va a ser Igual de negativo Para el mercado Mejor Que Yo sigo Yo sigo Pensando Que de aquí A final de año Tocayo Las acciones Los mercados De valores Recuperan Valor ¿Por qué Estás pagando Mucho Por esa acción En términos De utilidad Ganante Utilidad Precio Que es la forma Como valoramos Nosotros Las acciones Históricamente Hablando Por lo menos No está caro Entonces Cuando yo sé Eso Entonces uno Dice Pues sí Debería vender Uno Porque hay una Recesión Pero El acto Seguido Es preguntar Si uno Bueno ¿Y será que Los precios Actuales No incluirán Ya la Recesión Porque acuérdate Tocayo Que los mercados Se tienden A A Pues a Incluyen Dentro De los Precios Antes De Que ocurran O sea Que ocurren Los eventos Futuros Dentro De los Precios Antes De Con Anticipación Entonces Eso Digamos Es una De las Variables Fundamentales De la Teoría De los Mercados Eficientes Entonces Es una De las Cosas Que nosotros Nos Preguntamos Cuando Cuando Hacemos Esa Pregunta Que Estás Haciendo Tú Exactamente En ese Momento Es ¿Será Que ya Se incluyeron Los precios Y la Respuesta Que tenemos Dentro Del equipo Es que Muy Seguramente Si Alberto Bernal De XP Investments Desde Miami Florida Te agradezco Muchísimo Como siempre Tocayo Que hayas Hablado Con Nosotros Mi Estimado Tocayo Con Muchísimo Gusto Tú sabes Que para Mí Es un Placer Hablar Contigo Y Hasta La Próxima Hasta La Próxima Un fuerte Abrazo Vamos Pásame una pausa Y regresamos Con más A las 5 Con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio Desde los verdes bosques De nuestra montaña Nos llega Agua Cerros De la Riva Agua fresca De manantial Que te permitirá Vivir en equilibrio Proteger tu salud Y la de tu familia Libre de sustancias químicas Embasada Sin alterar su naturaleza A 2000 metros de altura Agua Cerros De la Riva Naturalmente neutral Búscanos como Cerros De la Riva Arroba Gmail Punto com Llámanos al 8374 3229 Cerros De la Riva Live Spring Water Ok Gracias a todos Por haber venido A la fiesta De despedida De Don Alberto Quien cumple 30 años De trabajar Para nuestra Empresa Y bueno Le llegó El día Del retiro Don Alberto ¿Por qué no viene acá Y nos da unas palabras? Que hable Muchas gracias A todos Solo puedo decirles Que si alguien sabe De algún Trabajito Que por favor Me dicen Es en serio No me preparé Para este momento Y tengo que ver Cómo consigo Otro trabajo No cometan El mismo error Que yo Transcomer Puesto de bolsa De comercio Construyamos juntos Su futuro Somos expertos En eso Seguimos escuchando A las 5 Con Alberto Padilla Hoy es miércoles Y los miércoles Usualmente Contamos con la visita De nuestra buena amiga Excelente comunicadora Excelente periodista Maritza Y linda también También Iba para allá Iba para allá Hermosa Mi amor Precioso Mi bello Maritza Te extrañamos En la semana pasada Maritza Yo también Fíjate que yo En la semana pasada Estuve muy atareada Este Y I couldn't come Pero La gente preguntó por ti La gente de mis redes Preguntó por ti No es cierto Yo siento como que No me quieren No, no te querían Pero ya se enamoraron Ya, ya Es que ese es el efecto Que yo causo Hany, querido Al principio Como que la gente No entiende Y ya después Ven que Mi amor Soy yo Mi amor Y te dijeron Que donde está la taiva Maritza Maritza ¿Dónde está Maritza? ¿Qué pasó con Maritza? Entonces, no Es que el miércoles No estuviste Los prometí para el jueves Y el jueves No estuviste tampoco Y entonces me reclamaron ¿Qué pasó con Maritza? El jueves también Bueno Bueno, mi amor No, no más reclamos Here I am Here I am There you go There you go baby Yes Este, mi amor Fíjate que yo Te tengo un cuento Bueno Espero que te guste Porque como te Has puesto tan Tan exigente Que ahora nada Nada te asombra No, no la asombra nada Pero bueno Lo que tú me digas Me va a gustar Ay, mi amor Este, fíjate que Vi una noticia Que me ha impactado Toda mi humanidad Este Vos sos un hombre Que viaja mucho En avión Vos pasas de un lado Para otro Es más ¿Vos estás aquí ahorita En el país? Sí, señora Sí Ah Pero no estás en la caquilla ¿Estás aquí? ¿Verdad? Físicamente Te va al cuento Ay, te echas el agua Es que yo pensé Que no estabas Que no estabas In the country Pero te pregunto Porque sos un hombre Que viaja mucho Este, en algún momento Te ha pasado algo ¿Has tenido alguna experiencia Este, rara, grave De susto En un avión, mi amor? ¿De susto aerólico? Que no sea Que no estamos hablando De turbulencia Sino como que vos No sé No te ha pasado nunca Nada raro Que vos digas O sea ¿Propio del vuelo Del avión? Sí Algo que pasa Inside of the airplane No, bueno Todo tipo de aventuras Y de problemas Etcétera Pero algo que haya Me haya hecho pensar Voy a reunirme Con el creador No, nunca Hola Maritza Yo ya no escucho a Maritza Yo ya no sé Si me escuchan a mí David, a mí no es señal ¿Me escuchan a mí? Hola, hola Yo ya no sé Maritza David ¿Qué pasa? Yo soy el que me desconecté ¿No me escuchan? Pero, en fin Estábamos con Maritza Me parece que tenemos Algún problema de conexión Mas no sé De qué lado estoy A mí si me escuchan Si me escuchan a mí entonces A ver, entonces ¿Qué es lo que está pasando? Ah, ok Entiendo Ok, entonces yo estoy al aire Perfecto Yo estoy al aire Bueno, pues Mis disculpas Estamos teniendo un problema De conexión Hay que recordar Que Maritza Está al aire En su propio programa En la estación Hermana 94.7 Nosotros estamos En 89.1 Y lo que hacemos Es un enlace En vivo De los dos programas Al aire Al mismo tiempo Y pues de pronto Este enlace Falla Y es lo que está fallando En este momento Eh Bueno, pues una lástima Eh Pero bueno Eh Ahm Algo pasó Ok Bueno, bueno Pues Maritza Maritza Me estaba preguntando Quién sabe Cuál era el tema Que iba a tocar Maritza Maritza estaba preguntándome Si había tenido yo Eh Alguna vez Algún Eh Me pareció que se refería A algún susto En el avión Eh Maritza no lo mencionó Eh No sé si estoy consciente Ya tal vez Pero aparte De que yo Viajé mucho No, ya no tanto Pues ya no tanto Sobre todo después de la pandemia Ya no tanto Pero hasta antes de la pandemia Yo viajé muchísimo Y Y hubo una época de mi vida Que viajé mucho, 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 mucho Mucho Tengo la gran fortuna De haber visitado Todos los países De habla hispana Del mundo Con excepción de Cuba Es el único que me falta Eh Países de habla hispana Y por supuesto Todos los países De América Latina Con excepción De algunos de habla inglesa Como Guyana Belice Nunca he estado Surinam tampoco Pero fuera de eso Es todo América Latina Lo conozco Pero aparte Yo soy piloto Yo mismo soy Piloto Soy apasionado De los aviones Y tengo mi licencia De piloto La cual la tengo En desuso Este hace tiempo Que no vuelo Pero yo Volé por muchos años Como piloto Y bueno Entonces el punto Que estoy tratando de hacer Es que pues sí Tengo mucha experiencia En aviones Con aviones He volado muchísimo Eh Había ocasiones En que yo volaba Incluso más Como pasajero Que mis amigos Pilotos de aerolínea Pero bueno Nunca 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 he tenido yo Una Situación En la que yo Haya dicho Creo que estoy En peligro de muerte O de herido No Nunca La verdad La verdad Es que no Mucho Tendrá que ver También Por supuesto Mi conocimiento Aeronáutico Como piloto Yo creo Que los pilotos Como conocedores Del asunto Vemos Todo lo que sucede En el avión Pues Ya ni siquiera Bueno Sí Con otra perspectiva Diferente A la del resto De los pasajeros Simplemente Porque nosotros Tenemos más conciencia De lo que está pasando Entonces cuando a mí Un pasajero Me dice Alguien Que es pasajero Y Me comenta Veníamos aterrizando El avión se movió muchísimo Me asusté mucho Pues yo siempre Lo pongo en perspectiva Porque yo digo Seguramente No se movió tanto Y seguramente Claro que nunca Hubo peligro Pero pues eso Nunca lo sabe Alguien que no sabe De aviación Entonces De nuevo Yo creo que podemos Ir 200 pasajeros En un avión Y algo sucede En el avión Y todo el mundo Se asusta Si uno de esos pasajeros Es piloto Ese piloto Seguramente no se asusta Porque sabe exactamente Qué es lo que está pasando Y cuáles son Las posibilidades Y potencialidades De lo que está pasando Simplemente Así es que De nuevo Que si se mueve mucho Un avión Que si Que se aterrizo Muy duro Que si etc Pues todo es cuestión De perspectiva Y no Pues entonces no Pero sí Si hay veces Definitivamente Que un avión Puede entrar en riesgo Y en problemas Tanto como piloto Como pasajero Y Y Y Y cuando un avión Tiene problemas El propio piloto Se asusta Somos humanos Es humano el piloto Pero a mí En lo personal Afortunadamente Nunca Me Así de Me voy a morir No No Así no Estoy en problemas Sí Hay soluciones Sí No voy a matar No Eso no Nunca Ciertamente Nada Que me hayan Pedido Seguir Volando O Que me sigan Dando ganas De seguir Volando Ciertamente Pero bueno No alcancé A responderle La pregunta A Maritza La cual Al final No estuvo Con nosotros Así es que Tendrá que ser Hasta la próxima Semana Y bueno Eso es todo Lo que tenemos Por esta emisión De A las 5 Con su servidor Alberto Padilla Muchísimas gracias Por habernos acompañado Espero que termine su día En buena nota En buen tono Y nosotros nos reencontramos En 23 En 23 horas Que la pasen muy bien A las 5 Con Alberto Padilla Fue traído a ustedes Por Transcomer Puesto de bolsa De comercio Construyamos juntos Su futuro Somos expertos En eso Coopeande Presenta Alberto Plaza Tour 35 años Sábado 10 de septiembre Hotel Real Intercontinental 8 de la noche Entradas en SpecialTicket.net Hasta un momento